Después que el Hospital Arzobispo Loaiza sufriera el robo de equipos médicos valorizado en más de 500 mil soles, una denuncia más se suma a este reporte, pues según percibados, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Hospital en Mención, en el mes de marzo se hurtaron dos fibras ópticas valorizadas en más de 80 mil soles. En la misma sala de operaciones donde se realizaron el robo de más de 500 mil soles, en el mes de marzo ha habido un robo de dos fibras ópticas del mismo equipo de la Torre de la Paroscopía de la misma sala de operaciones valorizados en 80 mil soles, el cual nunca ha sido denunciado a la policía. Según Vados, estos actos no fueron denunciados hasta el momento, de la misma forma en el mes de abril se perdió una bomba de infusión, así como electrocardiograma de las salas de emergencias. De abril también de este año se ha perdido una bomba de infusión de la sala de operaciones de emergencia, la bomba de infusión y el electrocardiógrafo y las dos fibras ópticas de la sala de operaciones no han sido denunciados, desconocemos las circunstancias por qué, solamente están sancionando a los trabajadores como responsables por haber sido responsables del cuidado. A su turno, Sarela Solís, directora del nosocomio, indicó que se ha perjudicado gravemente a los pacientes, porque el 40% de cirugías que se desarrollaban a diario se hacen con las videocámaras robadas. Sin embargo, no fueron tomadas en el reporte las posteriores denuncias.